Ya estamos con Almudena Negro, que además es amiga de la casa, Almudena periodista y ahora también candidata por el PP a la Alcaldía de Torrelodones. En primer lugar, Almudena, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo notas, cómo palpas el ambiente social? ¿Cómo ves la calle? ¿Qué es lo importante al final de una campaña? Pues fíjate, llegué con muchísima ilusión y ganas a Torrelodones y cada vez tengo más porque la gente me para por la calle, entra en la sede que hemos abierto en la plaza de la iglesia número 2, a ver a la candidata, a contarme cosas, lo que les preocupa y básicamente lo que me trasladan es que hay un equipo de gobierno que no escucha absolutamente a nadie, que va a su bola y están buscando refugio en el Partido Popular. Cosa lógica, el Partido Popular ya sabes que siempre pone a las personas en el centro de la política, no pone los intereses privados, no hace proyectos de autoempleo, como sucede con vecinos por Torrelodones y es normal, nos vienen a contar sus preocupaciones y estoy conociendo una gente estupenda. Vamos a profundizar en eso, pero lo avanzabas ya un poco, lo dejabas entrever. Coméntame esto, que hemos conocido Torrelodones ficha por 60.000 euros a la ex jefa de prensa de Montilla, que es contratista de confianza de la Generalitat. Es decir, explícame esto, porque esto es algo que no me cuadra. Bueno, el otro día en el debate publicaron esta noticia, la verdad es que nos sorprendió un montón y hemos estado tirando del hilo, ¿no? Efectivamente se ha contratado una empresa que se llama Something to Say, que está gestionada por quien fuera jefa de prensa de Montilla y además me he enterado candidata por el PSC en las listas de Solsona, es decir, con una clarísima vinculación con el PSC. Una empresa que, fíjate, solo tiene contratos con la Generalitat, con las empresas que dependen de la Generalitat y con el Ayuntamiento de Adacolau y ahora con el Ayuntamiento de Torrelodones. Esto es un poquito extraño, pero es que además nos hemos estado, claro, viendo a ver qué está haciendo esto. ¿Cómo llegó de Cataluña a Torrelodones? ¿Cuál es el...? Claro, ese es el gran misterio. ¿Cómo es posible que una empresa que solo trabaja para el socialismo catalán de repente aterrice donde los socialistas de Torrelodones? Claro. Es una cosa muy extraña. También es cierto que el actual concejal de comunicación del Ayuntamiento, el señor Arcadio Velasco, antes de ser concejal aquí y venir aquí a darnos la matraca, pues era el jefe de comunicación del PSOE en hoyo de Manzanares. Es decir, yo creo que aquí lo que está pasando es que vecinos por Torrelodones se ha quitado ya la careta de transversales. No tienen nada en lo que están poniendo al descubierto es que son socialistas. Son una parte más del sanchismo, incluso de lo peor, de la izquierda, porque están llegando a acuerdos, te cuento con quién, con Recupera Madrid y los excedidos de Manuela Carmena. O sea, que al final es lo que se pone en manifiesto. Pero fíjate, tirando del hilo de esta empresa, nos hemos puesto a mirar, resulta que está incumpliendo el pliego de contratación por el que fue contratada por esos 60.000 euros de Lala. Y es que esa empresa tendría que estar haciendo el contenido, las páginas centrales de la revista municipal. Y a nosotros nos dicen que en absoluto lo está haciendo esta empresa y es que la escasa calidad de los contenidos, que debería hacer además. Pero es que tú coges un reportaje central y parece que lo ha escrito un mono directamente. Eso no lo puede estar haciendo una agencia de comunicación. Resulta que uno de nuestros concejales, Oscar Fernández, preguntó hace unos meses en el pleno al alcalde que por qué estaba sucediendo esto con el reportaje central que se buzonea a todos los vecinos y no le quisieron contestar. Es que hay algo muy raro detrás de esta empresa. Yo creo que son vinculaciones que tienen con el Partido Socialista, pero por otro lado tenemos una revista municipal que paga íntegramente el ayuntamiento. Tenemos empleados en el ayuntamiento que trabajan en comunicación y que podían estar haciendo esto. Esta empresa de Barcelona se está levantando 60.000 euros de Lala al año de los torrelodonenses y ni siquiera está cumpliendo con el pliego. O sea, para que nuestra audiencia lo entienda correctamente. Es decir, hay una revista, bien, que perfectamente la podrían editar previamente, bueno, pues los de comunicación de Torrelodones, que no es así, sino que han contratado a una empresa que casualmente solamente ofrecía servicios para el socialismo en Cataluña, que llegó a Torrelodones, que no sabemos cómo llegó a Torrelodones y que aún por encima hacen el trabajo mal. Es decir, que las páginas de la revista... Es que no lo hacen, no es que hacen el trabajo mal. Es que ni siquiera hacen el trabajo que viene en el pliego, que era el reportaje central de la revista municipal, entre otras cuestiones. Y no lo están haciendo. ¿A qué se está dedicando esta empresa? Bueno, también le han dado un proyecto que es como el proyecto estrella del alcalde. En realidad confunden el gobierno municipal con el partido y se ha montado su programa electoral en una cosa que se llama Torreactiva. Bueno, pues también tienen que estar haciendo toda la comunicación de Torreactiva. Yo lo que me pregunto es cómo se puede llevar la comunicación de Torrelodones desde 650 kilómetros de distancia, porque que se sepa aquí no han pisado el ayuntamiento. Claro, claro. Qué fuerte. Bueno, continuaremos como es labor de los periodistas investigando sobre este asunto, porque desde luego huele fatal. En cualquier caso, hablamos al inicio, Almudena, regresando a lo que comentamos, a esa campaña, a esas personas que iban a la sede incluso del PP para conocerte, para trasladarte sus deseos también de gobierno. La pregunta es, ¿qué es lo que más te trasladan? ¿Cuáles son los cambios que más te piden cuando seas alcaldesa de Torrelodones, que estoy convencido que lo serás? Bueno, me dicen que quieren una alcaldesa que escucha a los vecinos, cosa que a mí me parece de cajón. Es que no entiendo por qué alguien se puede presentar al alcalde y luego cerrar la puerta a sus vecinos, pero luego también me transmiten una grave preocupación por la inseguridad que está sufriendo el municipio, como este ayuntamiento. Es que no hay quien lo entienda. En el año 2015 había 55 agentes de la policía local, 54 en concreto, uno era administrativo, un funcionario administrativo. Bueno, pues ahora mismo hay 31 agentes y dentro de nada se jubila uno, con lo cual nos quedamos con 30 agentes. ¿Qué supone esto? Que toda la semana pasada no hubo patrullas nocturnas. Claro, los malos son malos, pero no son tontos, lo saben. ¿Y qué está pasando? Pues que se están disparando los robos sin viviendas. Todo el mundo conoce el incidente que hubo en los Peñascales, donde entraron en casa de un empresario, le maltrataron, le dejaron y le robaron. Están robando coches. Hoy una de las personas que se ha acercado a la sede, de hecho hace media hora que le he dicho a ella es que te tengo que maquillar que entro en el diario con Hugo Pereira, pues me contaba que el otro día una mujer bajó en la estación un momentito a tirar la basura en la calle y cuando se dio media vuelta le había robado el coche. Esto es lo que está sucediendo en Torrelodones y Torrelodones es un municipio que siempre se ha caracterizado por ser un sitio tranquilo, limpio y seguro y ahora no es nada de estas cuestiones. También me hablan muchísimo de la falta de limpieza, del abandono general de las calles, de todo. Si es que aquí no se ha hecho ni embellecimiento urbano y cuando han hecho algo, lo han hecho al modo y manera de Manuela Carmena, pues pintando de colores pasos de cebra, cosas estas que en realidad no le gustan a nadie salvo a los que lo hacen. Pero es verdaderamente increíble, en realidad, el modelo que sigue a la izquierda cada vez que llega al ámbito municipal. Es decir, lo pudimos ver en Barcelona con Ada Colau, lo pudimos ver aquí en Madrid, como comentabas, el caso de Manuela Carmena. Es decir, siempre es la misma tónica, aumento de la inseguridad, falta de limpieza en las calles, una política fiscal municipal que abraza a los comerciantes locales sobre todo. Es decir, siempre es exactamente la misma tónica. Y luego urbanismo, también lo mismo. Es decir, no hay política urbanística alguna y si la hay es para comentar algún tipo de chanchullos en tantos casos. Es decir, es siempre la misma tónica. Bueno, yo creo que es que la izquierda tiene varios problemas. El primero es su ideología, que les hace que quieren destruir todo lo tradicional, todo lo que le gusta a la gente. Aquí, por ejemplo, se han cargado las fiestas, han dejado de lado a las peñas, estoy pensando en la cucaña o el carrito. En fin, ni te cuento la cabalgata de reyes, donde el rey iba rodeado de marcianos, literalmente, porque yo estuve en la cabalgata de reyes. O sea, que ello es de escándalo. Pero es que luego, por otro lado, no saben gestionar. Es que no tienen ni idea de gestionar nada. Aquí tenemos un concejal que se llama Víctor Arcos, que lleva seguridad, es decir, es el de la policía local, que la tiene levantada, que va a los plenos a manifestarse contra el ayuntamiento, porque no tienen efectivos ni tienen recursos, y lleva también deportes. Y nos ha construido una pista de rugby que no cumple las medidas y que encima ya se está agrietando. O sea, es que no tienen ni idea de gestión. O te reúnes con los clubes deportivos y te dicen que todavía no les han dado la subvención correspondiente este año. El alcalde te habla y presume en grandes folletos de que tiene un presupuesto histórico, ya sabes, de 38 millones de euros, y te vas a los números y en la realidad se ha ingresado algo menos de 27 millones de euros. Es que no saben gestionar absolutamente nada. Y yo esto es como llegar, pues, a cualquier, efectivamente, municipio gobernado por la izquierda o incluso por la extrema izquierda. Y además, lo que ya comentábamos en su momento, la importancia que haya el mismo color político a nivel municipal que a nivel autonómico. Porque si hablamos a nivel autonómico, Isabel Díaz Ayuso cada vez se consolida más en las encuestas, que evidentemente hay que esperar las urnas, ¿no? Pero bueno, está más de claro que va a obtener un resultado brillante, un resultado mejor, incluso superando el resultado ya de las pasadas elecciones. Y, claro, la importancia, como decía, que sea el mismo color político, el color azul a nivel municipal que a nivel autonómico. Eso, evidentemente, genera, pues, mejores relaciones, ¿no?, entre el ámbito municipal y el ámbito autonómico. No tengo ninguna duda que vamos a obtener mejores resultados en las elecciones autonómicas que el pasado 4 de mayo. Porque, ¿sabes, Isabel Díaz Ayuso?, yo creo que es un animal político como no lo había en décadas en España. Pero es verdad que es importante alinear las políticas. Mira, lo que te contaba de seguridad, de dejar caer el número de efectivos de la policía local. Claro, cuando no tienes ni idea de cómo funcionan las administraciones y, además, no tienes contacto con las administraciones porque te montas una aldeita bala y te dedicas a levantar muros en lugar de abrirte a los demás, pues te sucede que no sabes que, por ejemplo, el aumentar la policía local, hay muchísimo dinero disponible en la Comunidad de Madrid a través del programa ESICAM. Es decir, que lo puede financiar un ayuntamiento. Mira, a mí me están criticando porque vivo a 10 minutos de Torrelodones en La Roza, vivo administrativamente en Torrelodones, vivo a 10 minutos del ayuntamiento. Pero es que yo sí sé gestionar. Es que yo sé perfectamente cómo funcionan las administraciones. No solo porque he sido alcaldesa, sino porque también soy en estos momentos diputada autonómica. Y entonces sé perfectamente gestionar. Y es que hay algo más. Y es que yo comparto las ideas políticas de Isabel Díaz Ayuso, esas políticas liberales que lo que hacen es dinamizar la economía y por tanto llega la prosperidad y por tanto llega el empleo. Pero también las políticas de no decirle a la gente cómo tiene que ser y cómo tiene que pensar. Es que el alcalde, al que yo llamo Pupa, porque ya sabes que en la asamblea tenemos a médico y madre, aquí tenemos a publicista y padre. Bueno, pues Pupa, que no tiene ni idea de gestionar, se ha montado su aldeita a gala, me critica y luego contrata a una empresa de Barcelona vinculada al PSC para que lleve la... Es que es todo de verdad. No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Bueno, y ya para concluir, también te pregunto, de paso que estamos a nivel nacional también. Lo mismo, es decir, se van a alinear las políticas municipales, autonómicas y nacionales. Cada día está más fuerte Alberto Núñez Feijó. Se está consolidando ya de forma tendencial, podemos decir, en las encuestas. Y bueno, cada vez también lo vemos más cerca de la Moncloa, ¿no? Alberto Núñez Feijó va a ser el próximo presidente del gobierno, no me cabe ninguna duda. La verdad es que... Tezano dice que no, después del tema de la ley del suelo, sí, sí. Después del tema de, vamos, de la malversación, de la sedición, del tema de todo lo que estamos viendo. Pues hoy sacó un CIS diciendo que el PSOE adelanta al PP todavía y cada vez más. Y lo firmaba Tezano. Y lo firmaba Tezano. Claro, por eso. Vamos a ver, viven en su mundo de irrealidad, como nos sucede aquí en Torrelodones con Pupa. Es que es exactamente lo mismo. Se montan una película y lo peor es que se la creen, la película que se han montado. Alberto Núñez Feijó va a ser el próximo presidente de gobierno. Yo espero que con una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Porque si no lo hiciera, yo no sé, a quién va a tener en el gobierno, si a Tamames o a Abascal. Y no he podido evitar la maldad, ¿eh, Hugo? Pero es que estoy alucinada con el esperpento que han montado. Pero yo creo, sinceramente, que va a haber dos, tú que eres además de periodista también, bueno, pues, politóloga... La pregunta es, ¿se va a estudiar dos acontecimientos históricos políticos? Uno, lo que le pasó a Ciudadanos, es decir, el descalabro de Ciudadanos en las facultades de Ciencia Política. Y dos, este error de marketing político de Vox. Es decir, han montado una moción de censura que, supuestamente, como dije yo en un artículo, de facto iba para Alberto Núñez Feijó, de Jure, iba para Pedro Sánchez, y al final acabó convirtiéndose en una moción de censura contra el propio Vox. ¿Por qué anda que no se paseó Ramón Tamames en las últimas semanas en los principales medios de comunicación para denostar el 90% del programa electoral de Vox? Es decir, la moción de censura que iba contra Feijó y contra Pedro Sánchez, se convirtió en la moción de censura contra Vox. Bueno, Vox lleva dos mociones contra el Partido Popular. Yo creo que algún día tienen que hacerse mayores y darse cuenta que el adversario es Pedro Sánchez y la izquierda, y no el Partido Popular. Nosotros también lo sufrimos en la Asamblea, Rocio Monasterio, tumbando los presupuestos o tumbando la ley con la que pretendíamos minimizar el impuesto a los grandes patrimonios de Pedro Sánchez. Es que están todo el día de la mano del PSOE y ahora lo han visualizado con este esperpento. Pero es que no sabían quién era Ramón Tamames, porque Ramón Tamames lo que está haciendo es el discurso que ha hecho toda su vida. El que no ha cambiado es Ramón Tamames. Quien está cambiando y está montando un esperpento es Vox. Yo, desde luego, te aseguro que el martes no me pierdo lo que va a suceder. No, no, tampoco. Por eso los diputados, pero con palomitas delante, yo no entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Querían tapar la salida de Macarena Olona montándole otra moción de censura al Partido Popular. Querían titulares. Y al final Vox... Es que el titular es Vox presenta una noción de censura contra Vox. Es que sí. O sea, de verdad, un error de estrategia política que se va a estudiar en las facultades de ciencia política como lo que no hay que hacer en marketing político. Y ya no hablamos de temas ideológicos que aquí nos podríamos tirar la vida hablando de lo que dice Tamames, lo que dice el programa electoral de Vox. Bien, pero hablamos ya de estrategia y de marketing político. Y lo que no se puede permitir ningún partido político de derechas o de izquierdas es, a la vuelta de la esquina, con unas elecciones, cometer semejantes problemas, semejantes errores garrafales, además, de marketing político. O sea, es alucinante. Como politólogo te lo digo. Pero ¿qué sentido tiene presentar una moción de censura cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina? Pero es que ya lo último de este Bodevini, yo creo que de Valle Inclán... Hasta la Canadá, como lo denomina... Ha sido la filtración del discurso del señor Tamames para que el señor Sánchez pueda contestar incondiciones. Que jamás había ocurrido, que jamás me hubiera ocurrido con ninguna moción de censura, que yo recuerdo. O sea, no encuentro otro caso... Bueno, sí, hubo uno. Fíjate, cuando Hernández Mancha presentó aquella moción de censura contra Felipe González, alguien desde dentro de la vía popular le filtró a Alfonso Guerra el discurso que iba a hacer Hernández Mancha, que fue lo que le descolocó en el estrado. Pero claro, esto se dio cuenta en el momento en el estrado, pero aquí, que el propio candidato a la presidencia y al gobierno filtre su discurso a una semana de la... ¿Qué no quiero hacer sangre? Además es que lo filtraron al diario.es, es decir, la mala baba de quien lo filtró, lo filtró al diario.es. Bueno, a lo mejor querían disimular que no te lo habían filtrado porque ya cualquier cosa es posible. Pero por otro lado, como últimamente Vox se dedica a insultar a todos los medios de derechas, pues a lo mejor ahora es que les gusta más el diario de escolar. Yo no lo sé, porque yo ya no entiendo nada. Almuda Negro, un placer siempre charlar contigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un beso, Hugo. Un besazo.